¿Saben qué? No iba a grabar la review de este porque ni siquiera tengo el guión Y me acaba de sonar el celular Ahí está, ahora sí Ni siquiera tengo el guión, o sea, lo llevo usando como unos 4 o 5 días más o menos Lo tengo que devolver dentro de poco, igual aún así Creo que quiero hacerla más personal esta review con ustedes, ¿sí? Porque, a ver, no es un producto para todos Primeramente porque no es un producto barato, o sea, bueno, o sea, sí es barato teniendo en cuenta los demás productos Pero por el precio que vale esto, te compras un teclado y punto Entonces, tiene que tener algo de bueno Y hay cosas que en mi conocer incluso no me terminan de cerrar O sea, a ver, que es un teclado piola como conclusión Te lo querés ir a comprar, van a comprarlo, o sea, es muy cómodo Es lindo usarlo y demás Pero hay cosas que siendo para gaming, no cierran del todo O sea, yo entiendo que tenga switches ópticos Que tenga una construcción bastante ergonómica Hasta cierto punto incluso porque algunas macros están medias inaccesibles Que tenga todos estos puertos de USB por acá al costado Que sea compatible con todo, con PlayStation, con consolas O sea, con lo que vos quieras Que tenga un USB-C en caso de que se te rompa el cable y quieras usar otro cable Es como que está bien, entiendo todo eso Pero hay algunas cosas que siendo para gaming No sé por qué las dejaron pasar de esta manera Así que vamos a arrancar Tranquilos, no es una review negativa Claramente es un producto muy bueno Tiene cosas bastante lindas Pero antes de arrancar Te quiero decir que abajo en la descripción Vas a encontrar el link de la página de TecnoAlpha TecnoAlpha me prestó este teclado No le voy a hacer un unboxing Porque en la caja Hay un manual que te explica Cómo es que funciona con determinadas consolas y demás Después tenés un cable que es gigante Acá lo tengo Es súper largo, imagínense O sea, yo tengo esto acá Así lo uso Nada más porque yo tengo una compu acá Pero sobran como dos metros más Miren este coso que hay acá Hay como 500.000 vueltas Y si querés que te diga algo del cable Es mallado Y como podés ver Tiene un pequeño guardacable en esta parte de acá Que cumple su función Y en la parte de acá tiene un guardacable Pero como el diseño Eso seguramente se lo voy a mostrar con B-Roll En el diseño Es como que el cable entra más adentro O sea, es como que El guardacable está ahí como al veo Porque en realidad El USB-C está más adentro Porque es pura carcasa Y sí, dicho sea de paso Es un teclado Bastante duro Y bastante firme Porque Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Antideslizadores Imagínense en cómo se clava Este teclado en la mesa Yo intenté moverlo para todos lados Y no se mueve Eso sí O sea, es un diseño Que es firme Incluso también te lo acompaña Con una placa metálica Que más que nada Supongo que está por tema de estética Y peso final del producto Porque en realidad No siento que cumpla una función Tan interesante Porque el plástico Es bastante duro Así que no es que lo pusieron Para el diseño O sea, está bien O sea, incluso Está medio como cepillado En las esquinas Y eso hace que le dé su toque Pero bueno Simplemente es como un plus Que por el precio Nos vamos a terminar llevando Pero antes de seguir Dejame comentarte una cosita También abajo en la descripción Tenés el link de mi Instagram Y la posibilidad Que te suscribas Pequeño spam Temporal Bueno, spam no Está bien Está merecido Así que Si este video te va gustando No te olvides de suscribirte Ahora Vamos a seguir En cuanto a lo que es la construcción Como te dije O sea, tenemos un diseño Hecho completamente en plástico Una cosa que quiero destacar Es que En la parte de abajo Tenemos como un pequeño Como apoyamuñecas Que no es Con espuma Es una apoyamuñecas De plástico Y también Arriba está recubierto Por una goma Que va a hacer que no se te mueva la mano Es Intercambiable En el sentido de que Se puede bajar No intercambiable Si no Se puede mover Ahí está Vos lo podés bajar Y lo podés subir O sea, es como que Si vos tenés la mano Un poco más grande Lo podés bajar un toquecito Y lo podés subir En mi experiencia personal Es cómodo Pero Hay algunas cosas De la construcción Y la disposición de teclas En especial por las macros Que no me gustan Por ejemplo Por más de que yo tenga El apoyamuñecas Arriba de todo Para que la mano llegue Siempre más arriba La mano no me llega Entonces Por ejemplo Las macros Que son la G1 G2 G3 Y G4 Están un poco altas Por ejemplo No sé si llegué a ver Pero miren No le está mi dedo índice Llega Con suerte A la G3 Pero más para la G2 Entonces cuando tengo Que apretar las macros Tengo que levantar más la mano Y es como que no tengo Todas las teclas juntas Al fin de cuentas O sea La idea de este teclado Es que más allá De que no te ocupe Mucho lugar en la mesa Es que también tengas Todas las teclas juntas Y a disposición Entonces Es una pequeña crítica Que tengo Además Si bien es un teclado Mecánico Como pueden ver Tiene switches Las teclas macros Son diferentes O sea No son Mecánicas No sé Que están hechas Con que Como será eso Pero si No son mecánicas Lo bueno es que Se pueden apretar Y se sienten bastante bien O sea No es que se sienten flojas Pero simplemente No son mecánicas Punto Y tampoco tienen RGB Pequeño dato No sé por qué No sé si se podrá cambiar Esto estuve leyendo el manual Y en ningún lado Dice cómo se cambia el RGB Sí con la tecla de función Y esta pequeña tecla Que está al lado Del joystick El analógico Del cual ahora vamos a hablar Podemos apagar Y prender la iluminación Pero Está siempre igual O sea Tipo Tipo un arco iris Así que Está medio pobre El nivel de iluminación Más que nada Por cómo lo podés customizar Al menos Hasta donde yo vi No hay forma De poderla cambiar Lo bueno es que Sí se ve O sea No es esas luces Que son Súper Súper Fuertes O sea El nivel de iluminación Está Dentro del rango promedio Y lo bueno es que Este teclado Sí es RGB A diferencia de Por ejemplo El Ganon Que tengo yo acá atrás Que tiene un LED Que prende en azul Y no va a cambiar De color azul Pero por ahí Sí te hace un juego Pero siempre va a seguir Siendo azul En cambio Estos LEDs Son RGB Porque combinan Los tres colores primarios Para hacer Todo el espectro De colores Sí Entonces Punto positivo No es que vamos a tener Un teclado fijo Por lo menos En ese entorno Sí Lo que le faltó Más que nada Son jueguitos Con las luces Que está bien No te va a hacer Que el teclado Sea mejor Pero por lo menos Lo podés customizar Que es algo Que por el precio Si bien a veces Hay cosas en las que No se fijan Al menos en esto Creo que es algo primordial Que por lo menos Uno pueda jugar un poco más Con este entorno Y más Cuando se tienen Teclas que son RGB Y no LEDs Ahora Como te comenté Este teclado Tiene Teclas Mecánicas Y tengo dos cosas Para decirte La primera Es algo positivo Porque no son Mecánicas como tal Sino que son Ópticas Básicamente Esto es Bueno Yo no voy a poder Sacar una tecla Ni en pedo acá Porque no es mío Y no lo quiero romper Pero básicamente Este teclado En el final del recorrido No es que tiene Un mecanismo Que activa Como tal La tecla En forma de Corriente eléctrica Sino es que tiene Un pequeño emisor Láser El cual Corta Y automáticamente Manda la señal A la computadora O sea Básicamente es Un milisegundo De respuesta Pues si vos tenés Bin de internet Y demás Eso lamentablemente No te lo va a poder solucionar Haz nada quejarte Con tu proveedor Pero Pero por lo menos Al menos por parte De este teclado Es algo muy bueno Lo que sí Hay algo que A mí en lo personal Esto es algo Muy personal Eso me lo van a decir Ustedes en los comentarios Si lo comparten Las teclas ópticas Están basadas En los switches blue Porque tienen clicky Y eso Es malo Al menos para mí Porque son switches Que ponen una resistencia Entonces Si uno se Hablaría De un teclado Que está hecho para escribir Está bueno Que te ponga una resistencia Porque es como que Apretás Y te da ese feedback Y también lo escuchás Porque claramente Es clicky Pero En un teclado Gaming Me parece que No es lo correcto O sea Creo que debería De tener un switch Más lineal Para hacer Una experiencia Más fluida Y más rápida Porque Si uno tiene que pensar En que tiene una resistencia Es como que Te hace hacer Más fuerza Y Para jugar Lo único que quiere uno Es apretar rápido Una tecla y punto Entonces Me parece Basándome en el sentido común Y en mi entender Por teclados En todo este tiempo Que estuve probando productos Que es algo Bastante errado Y es uno de los puntos Que en lo personal Si es que este teclado Está considerado mucho Para gaming Es el más negativo Si este teclado Fue un teclado Para escribir Bueno Todo piola Porque tiene todas las teclas Pero Aún así Ojo Y también Otra cosa Lo que te tengo que decir Ojo Es con la disposición de teclas ¿Por qué? Está bien Es un teclado hecho para juegos Pero hay teclas Que faltan Y Claramente Bueno Obviamente Tiene que ser Un teclado chico Pero aún así Eso no significa Que no hayan teclas Que vayas a tener que requerir Por ejemplo Yo Para jugar League of Legends La H No la tengo La Y No la tengo La B No la tengo Entonces Como que te deja un poco Que pensar Y muchas cosas Que remapear Así que Dependiendo del juego Que vos quieras jugar Ojo Con la disposición de teclas O sea De última Remapeatelas Pero Ojo a eso Porque es algo A lo que yo Verdaderamente No me había fijado Hablando por las macros Si alguno quiere saber Cómo es que funcionan Y esto yo también Me lo enteré Hace poquito Con el tema de las macros Vamos a tener Cuatro ¿Sí? Vamos a estar En esta disposición En la parte de acá Igual Seguro les estoy mostrando Como les comenté No están iluminadas Por RGB Y para configurarlas Básicamente Tienen que apretar La tecla FN Más Por ejemplo Si quieren configurar La macro 1 La G1 Y se les va a apagar El RGB del teclado Una vez que se les apague Van a presionar Qué es la combinación Que quieren hacer Cuando presionen Esta tecla O sea la G1 Si ustedes quieren Simular que se aprete W A S D Apretan W A S D Y después se apretan FN y G1 Entonces cada vez que apreten La G1 Va a apretar W A S D Automáticamente Entonces Está peor Para combinaciones O para algunas otras cosas Está bueno Por ejemplo Yo en League of Legends Cuando juego Con algún personaje Que juego mayormente Lo que tengo mapeado Son las combinaciones Que hay que hacer Para Bueno Para tener una buena combo Entonces por ejemplo Tengo la G4 Configurada Para que haga E Q Entonces ya directamente Apreto G4 Y listo Así que Digamos que está bueno Se hubiera agradecido Que por ahí a lo mejor Ya que tienen este diseño Y les sobra un poco más Que se agreguen Unas pares más Porque 4 macros Me parece que está Un poco limitado No sé Qué piensan ustedes Respecto a eso Pero bueno Ahora Una última Creo que Dos cositas La primera tiene que ver Un poco con la construcción Y es que Como te dije en la intro Tenemos puertos Si Me había olvidado De comentarte Tenemos dos puertos más Son USB A 2.1 Ojo a este dato Y también tenemos Un mini jack De 3.5 milímetros Si queremos conectar Un auricular Directamente acá Lo vamos a poder hacer Yo personalmente No lo hice Porque no vi La necesidad Pero aún así Lo tenemos Y también Acá tenemos Una entrada USB Para conectar Algún joystick Directamente A la play Si O sea Todo O sea Es como que si Fuera un hub A la vez Hablando Finalmente Por una última cosita Que me quiero guardar Para el final Es este pequeño Analógico Y esto Más que nada Va por una cosa Y es que Para computadoras No creo que sea necesario Para plays Y otras consolas más Xbox Y eso Puede que lo sea Pero Para computadora No sé si me convence Demasiado Porque A ver Se siente bien Podemos apretarlo Si O sea Se pueden hacer todas las cosas Como que si fuera un analógico Completamente normal Pero en la computadora Simula Apretar W A S O sea Si vos vas para abajo Va a apretar la S Si no la A Después la D O para arriba La W Y está bien Pero Hubiera estado mejor Que emule Las teclas de dirección ¿No? O sea Arriba, abajo, derecha, izquierda Y no Las letras como tal Porque ¿Para qué querés emular las letras Si acá las tenés? Entonces Es mejor que emule Otra cosa al menos Y en ese sentido Es como un poco repetitivo Porque para WSD Directamente apreto estas O sea Está bien Igual sirve Porque vos podés apretar la W Y direccionarlo Si es que estás conduciendo Y demás O sea En ese sentido Está bastante piola Y de hecho Está bueno O sea No me estoy quejando Pero Es simplemente cosas Que es como que No me terminan de cerrar Finalmente No considero Que sea un producto malo O sea Son cosas que se pueden mejorar Claramente O por ahí Son de muy quisquilloso Pero el problema Es que este producto Vale como 7000 pesos Ahí está el problema A ver No es un mal producto Sin lugar a dudas Me lo compraría De hecho Quiero hablar con la gente De TecnoAlpha Y si TecnoAlpha Está haciendo esto Quiero este teclado Pero O sea Está piola Solamente que hay cosas Que es como que Viéndolo desde la perspectiva Gamer Y viéndolo desde la perspectiva Money 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 A veces por ahí Por este presupuesto Te puedes comprar un teclado Normal Común y corriente Y jugar con ese Pero también entiendo Que con este producto Te queda un espacio Terrible Para poder mover el mouse Y eso es un punto Muy bueno Entonces Es como que están Esas contras ahí Y esos pros Que finalmente Vos vas a determinar Si te sirven O si no te sirven Como conclusión Si Te dije Es un buen producto Simplemente que el punto Más fuerte Más que nada Por ahí a lo mejor Serían los switches Pero después del resto Está muy bien terminado El plástico del teclado Es bueno La construcción Es muy buena Es cómodo Pese a que no llegue A la G4 y la G3 Por cuestiones Deformáticas Es muy bueno O sea Después de eso Está increíble Así que la verdad Tremendo producto Y más encima Siendo de Noga O sea Noga Crimson Me lío siempre el modelo Así que La verdad Primeramente Buen producto Noga Segundamente Gracias TecnoAlpha Por prestármelo Y terceramente Sé que no se dice así No me digan nada Les voy a dejar el link Abajo en la descripción Para que vayan a adquirir Este producto Y otros más Recuerden que TecnoAlpha No se limita a la venta De productos De computadoras Únicamente También encuentran Accesorios para celulares Cosas de música Servicio técnico Y demás Esa tienda Viene prestándome Muchas cosas Y eso me gusta bastante Porque me dan Más contenido Para poderlo seguir Trayendo a ustedes Así que Muchas gracias TecnoAlpha De nuevo Vayan al link Abajo en la descripción De paso Síganme en las redes Suscríbanse Si les gustó Déjenle un like Una review bastante corta Espero que les haya gustado Este video E informado bien Nos vemos La próxima ¡Suscríbete al canal!